te traigo un nuevo truco préstame tu brazo te voy a dibujar aquí un hispano y aquí un gringo te voy a dibujar una línea de meta yo voy a trazar una línea y tú me debes de decir para antes de que yo llegue a la meta si yo llego a la meta tú pierdes ok lo único que debe decir es para va el mexicano ya para ya que yo soy bien cosquillosa para pero tenía que parar para el gringo no habla español y sigue